Ave Maris Estella, Debe Materal, Másqued Sember Virgo, Feliz Coeliporta, Sumo Insiduda Ave, Gabriel Isori Fundano Sin Paz, Mutance Binomen, Soblin Carreis, Profelumen Chesis, Mala Nostrapelle, Bonanuc Tapose, Mostatres Ematen, Sumar Pertepreses, Cuiper Novinatus, Tulies Etus, Virgo Singularis, Iten Omnes Mitis, No Culpis Solutos, Mites Fates Castos, Vitan Pistapuran, Iten Paratutum, Utvidetes Gesun, Sempecoye Eternum, Silas Deopatis, Sumo Cristo Decus, Espíritu Isacto, Tiburonus, Amén